¡Suscríbete al canal! Un podcast sobre desarrollo de software. Programar es muy divertido, pero a veces se vuelve un infierno. ¡Mejor tomárselo con humor! Presentan Juan José Medoño y Alex Ballester. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 67 de Programar es una mierda. Ahora, hoy estamos solos, tú y yo, Juanjo. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, eso lo podemos dejar que lo valoren los oyentes del episodio. Es un clásico. Hoy vamos de clásicos, de esos episodios del principio, donde estamos tú y yo y empezamos a hablar de cosas en que, bueno... Que no tenemos ni idea. Sí. Poca idea, ¿no? Tiene la Wikipedia a mano, ¿no? Ojalá, ojalá que lo que tratásemos hoy... No, pues si estuviese allí en la Wikipedia sería la hostia, ¿no? Pero no, ojalá. Hostia, no jodas. ¿Y qué hacemos haciendo un episodio si no está en la Wikipedia? Pues mira, porque es que en reacción vimos hace un tiempo un... Bueno, todo empezó con un tuit, ¿no? Como siempre, de alguien que decía, eh, este artículo mola, ¿no? Y en este caso, se envió de parte de Red Hat, ¿no? En un artículo que ponía top ten más, ¿no? El título era los design patterns, ¿no? Los top ten design patterns de Kubernetes que debes saber, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Sí, sí. Entonces ya es donde entras aquí y dices, bueno, ya para todo hay patterns, ¿no? O sea, vamos, vamos. Todo hay recetas, todo hay buenas prácticas, todo hay patrones. Entonces vamos a echarle un ojo. El post este es de Bilgin Ibrahim, ¿vale? Que trabaja, me parece, en Red Hat, ¿vale? Pero se basa, es un artículo que habla de un libro de Kubernetes patterns, ¿no? Es una de intros, bueno, es para vender. Ese post está destinado a vender el libro, básicamente. Que, bueno. Se dedica a hacer spoiler del libro. Exacto. Te da un tastet que decimos aquí. Pues, bueno, el título es Kubernetes patterns y lo titula como Reservable Elements for Design Include Native Applications, ¿vale? Compliments of Red Hat, ¿no? Como, oye, lo que hacemos aquí en Red Hat debe cumplir esto, ¿no? Y que es de, pues, del mismo Bilgin Ibrahim, ¿vale? Y Roland Hub, ¿de acuerdo? Pero te veo, te veo como, te veo como apagado cuando en realidad deberías estar contento. O sea, quiero decir, por primera vez puede ser que, puede ser que te vean los patrones antes de empezar a cagarla. O sea, o ya, o ya has desplegado cosas. ¿Ya tienes cosas desplegadas? No, 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 no tengo... Entonces, bienvenido, o sea, está bien porque a mí me consta, me consta que tú te has leído todos los libros de patrones, te los has estudiado todos, pero estoy seguro que programaste antes de tener ni puñeteriedad de ninguno. No, 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 fue al revés, fue al revés. Por eso, por eso, que ahora parece que vas bien, ¿no? Bueno, o no, no, depende de la lectura que le ves. Dices, no ha llegado a hacer nada, el tío que ya, o sea, solo está leyendo, ¿no? No se ve capaz. Esa es la segunda lectura, efectivamente, el estar leyendo constantemente... Va a llegar un momento que como sigas leyendo, se va a pasar de moda esto, ¿eh? O sea, vigila, vigila que lo mismo no llega. Eso es como la escena esa de Matrix, ¿no? Que sale y dice, ya sé Kung Fu, ¿no? Pues yo estoy esperando ahí a ver si ya sé Kubernetes para meterme a dar patadas, ¿no? Pero aún no, aún la carga no está. Venga, va. Pero bueno, vamos, sí, vamos al lío, vamos al lío. ¿Qué patrón hay que sale? Venga. Ahí, claro, ahí en el libro hay, no sé cuántos hay, hay un montonazo, ¿no? Y los divide y tal, pero vamos a coger los top ten, ¿no? Que supongo los que, no sé si son los más importantes o los que le vienen mejor para hacer promoción del libro. O sea, eso todo puede ser, ¿eh? Vale, ahí los patrones, estos top ten patterns los divide en cuatro categorías. Fundational, Structural, Behavioral y Higher Level, ¿vale? Hombre, es que si no haces categorías no eres nadie en el mundo de los patrones. Claro, no vas a tener una lista de 40 ítems sin categorizarlo. No, el gano for ya lo dejo bien, claro. Claro. Pues bueno, los divide ahí y los va metiendo, ¿no? También, a medida que vas leyendo, yo también te lo voy diciendo, ¿no? Los primeros los vas entendiendo. Oh, claro, 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 ¿no? Y después se va complicando. Ya tienes que ir buscando y mirando los ejemplos y al final dices... Sí, yo le echo un ojo, sí. Yo le echo un ojo y los Higher Level, ojo. Sí, sí, ya ahí dices, bueno, te recomiendan que los apliques desde un inicio y tal, ¿no? Pero sí que te hace una pequeña introducción el libro de los conceptos de Lifecycle, de los componentes que tiene, o sea, está bien, ¿eh? Pero cuando ya llegas a los últimos dices, igual la introducción por sí sola, con eso solo no tengo bastante, ¿no? Es que igual para eso tienes que haberte probado primero con los otros. Claro, 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 un poco sí, ¿no? Entonces, pues este episodio, lo que hablamos, hostia, pues estaría bien hacer un poco de repasillo porque, bueno, alguien los puede descubrir, seguramente... Claro, aquí no es para vender nada, ¿no? No es que, oye, ya está esto, sino más que nada, pues ya sabéis, despertar un poco la curiosidad y que vosotros pues investiguéis un poco sobre esos patrones. De hecho, el libro es for free, ¿no? Sí, te tienes que registrar, me parece, ¿no? Sí, pero... Te registrabas y te dejaban bajar el PDF, ¿vale? Sí. Y después, no sé, igual el e-book sí que valía, o sea, en formato de papos y igual sí que valía dinero, no sé, no sé. Yo me bajé el PDF, ¿eh? Igual en el e-book sí está bien explicado, lo entienden, con el e-book sí lo entienden, ¿no? Igual sí, igual sí. Si usted quiere seguir, ¿no? Vas avanzando, los primeros son fáciles. Si usted quiere seguir entendiendo este libro, por favor, pague. Si no, va a ser todo mucho más difícil. No, no, pues vamos, vamos a hablar, ¿no? La primera categoría, ¿no? Los foundational, ¿no? Que son los... Oye, esto... La más B, ¿vale? Y de marca, pues, principios y, pues, practices, ¿no? De cómo tienen que ser nuestros contenedores para, bueno, para que los diseñes más o menos adecuadamente para automatizar con Kubernetes, ¿vale? Ya te da allí unas guías, ¿no? Y en el artículo marca uno de... uno de foundational que es el health proof, ¿vale? Health proof. Ahí lo que se quiere con este patrón, ¿no? Lo que nos voy a decir es que tienes que dar mecanismos a Kubernetes para saber y gestionar la salud de tu servicio, ¿vale? Lo que te voy a decir, móntate una API para que Kubernetes te pueda saber, ¿no? Qué está pasando en tu aplicación, ¿vale? A él le servirá, pues, oye, pues, si tengo que matar el pot y te lo tengo que levantar en otro sitio o me tengo que esperar para levantar uno porque lo marcas con dependencia, ¿vale? Estás ahí un poco dándole información para eso, ¿no? Allí en el ejemplo, ¿no? Se ven claramente dos casos separados, ¿no? Lo que sería el Liveness para detectar, ¿no? Que, oye, yo sigo vivo y te da herramientas, ¿no? Como el Liveness proof que dices, oye, hazme un HTTP a tal URL en tal puerto y si me respondes bien y si no, eso ya sé que no está funcionando. Te voy a dar pasaporte. Claro, a ver, está muy bien poder personalizar porque muchas veces, lo que sé, la prueba es, oye, hazme, ¿no? Que el proceso esté corriendo, ¿no? Por defecto, pero eso no te sirve para saber si está bien el servicio o no, ¿no? Con eso vas un poco más allá de decir, no, no, vete al GET y que esto me tiene que responder bien, ¿vale? Y también indican, pues, una que es el readiness, ¿no? El readiness, pero, por ejemplo, ejecutando un comando, oye, hazme un exec de esto, del stat, ¿no? El comando stat sobre tal proceso y si esto me responde bien, pues yo es que ya estoy ready, ¿no? Sí, pero hay una diferencia entre el readiness y el readiness que es la utilidad que tiene cada uno. El readiness es para ponerte disponible a que te empiezan a entrar peticiones. Exacto, exacto. Entonces te mete ahí el load balancer, pues ya te va a destinar, ¿no? Las peticiones que sea o incluso si también marcas como dependencia, ¿no? Oye, tú no te levantes, ¿no? Cuando haces las, oye, yo necesito esto. Esto es muy habitual en los servicios web, ¿no? Porque si tienes tu servidor que está arrancando y mientras está arrancando, que lo primero que hace a lo mejor el servidor es abrir el puerto, ¿no? TCP, si ya empiezan a entrarle millones de peticiones, pues a lo mejor el servidor ni le da tiempo a levantar. Se viene abajo y dice, espérate que no... Exacto, exacto. O sea, que lo suyo es dejarle que levante y luego... Y luego darle, ¿no? Pues te dice, oye, pues fábrica de tus mecanismos y mételos ahí para que Kubernetes, pues, pueda actuar bien, ¿no? El otro de foundational que nos pone es el predictable demands, ¿no? Demanda predictiva. Que aquí, bueno, lo que explica es el por qué, ¿no? La importancia de por qué cada contenedor debería declarar su perfil de recursos, ¿no? Y intentar que quede confinado en los requerimientos de recursos indicados, ¿vale? O sea, no empezar a definir, pues, tu contenedor sin marcarle ningún tipo de límite o sin ningún tipo de propiedad, ¿no? Oye, ve a Cholón a lo que necesites, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Que se te va a caer el nodo, el clúster, ya te lo digo yo. Se te va a caer o puede ser que, oye, comprometa los recursos del clúster, ¿no? Porque, yo qué sé, y después no te queden para otros, ¿vale? Entonces, si tú toda esta información la dices, pues, yo qué sé, oye, que necesito un volumen o que necesito tanta CPU o tanta memoria o no te pases de tanto, ¿no? Que no quiero, no quiero, no quiero que un proceso, ¿no? Gaste más de tanta memoria, ¿vale? Pues, yo qué sé, para que no te crezca el Java, yo qué sé, ¿vale? Cualquier cosa de estas, pues, tú la puedes indicar, ¿no? Y te recomienda que lo hagas, que siempre los tengas bien expresados, ¿vale? Este es el siguiente clave. Ahí tengo yo un ejemplo de lo del nodo, que es cuando yo he lanzado unas pruebas de carga desde un clúster de Kubernetes y el proceso de la prueba de carga, a la hora de hacer, simular usuarios concurrentes, pues, replica en memoria toda la petición y todo eso. Entonces, claro, no es lo mismo ponerle 100 que ponerle 1000. Claro. La memoria se iba a una barbaridad y, claro, yo no me, o sea, yo estaba tan tranquilo ejecutando con 100 y digo, voy a tirarle ahí 1000. Y le tiré 1000, no tenía puesto limitación en el servicio, ¿no? En el deployment y me cargué el nodo entero. Claro. El nodo dijo, tú sigue pidiendo. Claro, ahí, pues, vas consumiendo recursos hasta que se queda el nodo. Sí, 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 sí. G-Factor. Sí, sí. Pues, bueno, eso nos dice. Interesante aplicar estas políticas, ¿no? Entonces, después también nos habla del automated placing patterns, ¿vale? Que aquí nos viene en cómo enseñar cómo influencia la distribución de la carga en los clústeres, pues, que tienen más de un nodo, básicamente, ¿no? Bueno, si no, tampoco serían clústeres, ¿no? Pero, bueno. El placement, bueno, es la función de core del scheduler de Kubernetes, pues, para asignar los nuevos pods a los nodos, ¿no? Intentando, pues, que se satisfaga los requisitos de recursos que tú le estás indicando, ¿no? Y siguiendo unas políticas de planificación que tiene, ¿vale? Entonces, aquí nos explican este pattern cómo funciona y qué hacer para manipularlo, ¿no? Para tus necesidades, ¿no? Pues, te pasa, pues, de cambiar estas políticas de placement, ¿no? Las que vienen por default, ¿no? Aquí tienes que encajen los puertos, que encajen los recursos, que no haya conflictos de disco, cosas así. Pues, tú puedes esto más o menos manejar. Después, te da ideas, ¿no? De cómo descripciones, usar descripciones con etiquetas para ayudar a la selección de un nodo o un otro, ¿no? Tú estás definiendo las cosas que puede satisfacer un nodo, ¿no? Pues, yo qué sé. Que tiene tipo de disco SSD, ¿no? Después, si tú necesitas esa cosa en tu contenedor, que lo indicas, pues, sabes que ese nodo, eso lo complace o GPU o lo que sea, ¿no? Te da esas armas, ¿no? Para que tú gestiones mejor todo este tema. Correcto. Yo en los foundational yo añadiría uno que en el libro viene, que habla del despegue declarativo y las estrategias del reunión update. ¿Vale? Sí, es que ese es importante. También me fijé yo, digo, hostia. Y este no está en el top 10, pero yo, a mí me parece interesante porque habla de estrategias de actualización, de fixed deployment, de bluegrain release y de canary release, ¿no? Entonces, está gracioso porque, bueno, son diferentes estrategias a la hora de desplegar tu aplicación, dependiendo de si quieres downtime cero o si no, o si realmente el servicio que estás desplegando no permite o no admite tener diferentes versiones corriendo al mismo tiempo. Sí. ¿Vale? Entonces, pues, tiene esas posibilidades. Y está bien que lo declare y que define exactamente cómo quieres que se hagan las actualizaciones de tu servicio. Sí, sí. Al final, o sea, yo lo he visto muy interesante porque dices, oye, siguiendo todos estos patrones tendrás servicios en Kubernetes con una salud excelente, ¿vale? No te dejarás nada, ¿no? Y a improvisación y, bueno, todo estará bien pensado antes de ponerlo en marcha. Y sobre todo documentado. No queda nada en la cabeza de nadie, ¿sabes? Al final, este servicio, ¿cómo se actualizaba? ¿Cómo se, no sé qué? No hay nada, no se deja nada bajar. Ahí está todo escrito. Exacto. Exacto. Bueno, pues, después hay los structural, ¿vale? Structural patterns. Los primeros, pues, ya nos dejaban los contenedores afinados, más o menos, pues, para que se comportasen bien en un nodo de, ¿no? En un sistema de Kubernetes, ¿no? Pero los estructurales te dan, van de ver cómo combinas tú esos contenedores, ¿vale? En los ports, ¿no? Que sería la unidad de Kubernetes para poder ejecutar. Y nos lo especifican diferentes patrones, pues, para ver cómo será la organización de esos contenedores, ¿vale? De varios contenedores en un mismo bot, quizás, para diferentes casos de uso, ¿vale? Puede ser que haya cosas que nos vayan bien. Por ejemplo, el principal, ¿no? El primero que especifica es el patrón de init container, ¿no? Y ahí nos viene a pedir que, oye, separa en contenedores diferentes lo que sean tareas de inicialización de lo que son del propósito principal de la aplicación, ¿vale? Que muchas veces, bueno, muchas veces, yo te diría que yo siempre lo he hecho así, ¿no? En mi contenedor siempre he reflejado quizá una fase de init, ¿vale? Y después una fase de ejecución. Y aquí nos está diciendo, oye, pues, mira, usa contenedores diferentes, ¿vale? Sí, sí. Aquí lo comparo un poco con la orientación a objetos, ¿no? Que al final tienes tu constructor o tu método de init, ¿no? Separado o un poco diferenciado de lo que es el resto de la clase, ¿no? Y aquí, pues, debería ser algo igual, ¿no? Si tienes una cosa que es para inicializar, pues hazla en una fase de inicialización al margen y si tienes que cambiar la inicialización, pues, solo tienes que cambiar la inicialización. Exacto. Aquí, como ejemplo, en el libro nos ponía, pues, imagínate, ¿no? El caso de que tú tienes un servicio web, ¿no? En el cual tu container de aplicación debería centrarse en servir la web solo, ¿vale? Y no nada más, ¿no? Y, pues, imagínate un servicio así, ¿no? Que el init container primero fuese la descarga de la última versión de la web, ¿vale? Del repositorio de Git, ¿vale? Arranca ese container, lo baja en un... No sé, la descomprime, ¿no? En una ruta compartida. Se la baja en un CIG o de donde sea, la descomprime en un sitio, en un volumen, ¿no? Un volumen que tendría que ser, claro, compartido. Estamos hablando que, claro, aquí estamos hablando que estos contenedores, ¿no? Se deberían ejecutar en el mismo boot, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos contando que ese pod tendrá ese volumen, ¿no? Ahí. No están en diferentes nodos, ¿no? El pod se ejecuta en un nodo, ¿no? Pues, bueno, pues te lo bajas. Y el otro, pues, cuando acabe el init, ¿vale? Porque aparte algunos esperan al otro. Pues, oye, empieza a servir el HTTP o el Nginx o lo que sea, ¿no? Está claro. Y, bueno, otro similar, bueno, similar, otro que vendría a ser el mismo propósito, pero sin fijar lo que sea en la inicialización, sería el sidecar pattern, ¿vale? También va con la idea de tener contenedores de un único propósito, ¿vale? Oye, haz una tarea y si quieres hacer otras, extiende con otros contenedores, ¿no? Centrado 100% en la reutilización. Al final, si tienes un contenedor que es un servidor HTTP, para el ejemplo que has puesto, seguro que ese lo vas a poder reutilizar tal cual el oficial de Nginx o el oficial de Apache o de lo que sea, ¿no? Porque se va a dedicar exclusivamente a servir el contenido estático de una ruta que el contenedor sidecar va a ser el que esté actualizando con el contenido. Y ese contenedor sidecar es el que a lo mejor, pues, sí que tienes que hacer tú a mano. Exacto. O sea, no te crees un... Una mezcla. Una mezcla, yo que sé, que te haga... No, es muy tentador el dockerfile, ¿no? El from, ¿no? Ah, pues, from Nginx y ahora cojo yo y le meto aquí... Le meto, pues, tareas crontas... Venga, vamos. Que me haga Pascual. No, oye, esto sirve. Si quieres algo, pues te haces otro contenedor, tipo sidecar, bueno, con este patrón de sidecar y que se ejecute en el mismo pod si necesitas que se ejecute ahí, ¿no? Para tu tarea. Cogiendo el ejemplo de antes. Oye, puede ser, ¿no? Que tú necesites que cuando hagas el push, ¿no? De tu web al git, que eso se actualice directamente sin tener que desplegar de nuevo la... Sí, el link otra vez, ¿no? Sí, ¿no? Oye, pues, puedes tener un sidecar container de estos, ¿no? Que te esté haciendo push cada 60 segundos, ¿vale? Y si lo detecta, pues, te lo baja y te lo mete en la ruta correcta y ya está, ¿vale? Pero tu main container se dedica a servir. Bueno. ¿Vale? Yo aquí, si quieres, te he dado otro que viene en el libro también. Que es el de adapter. ¿Vale? Que es un poco una vuelta de tuerca esto del sidecar, pero no ha llevado a... Llevado a conseguir homogeneidad en un mundo heterogéneo como es este de los contenedores, ¿no? Donde tú tienes, por ejemplo, es muy habitual en un entorno, a lo mejor, de microservicios, ese tipo de cosas. Donde tienes muchas tecnologías diferentes, ¿no? Y al final tienes que monitorizarlo todo, ¿no? Entonces, para monitorizarlo todo, al final necesitas que todo sea lo más coherente posible, lo más homogéneo posible. Porque si no, te vuelves loco intentando... Oye, no, que este me da las métricas de CPU en milicores, el otro me lo da en no sé qué. Hostia, me cago, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, para hacer eso, el patrón adapter te dice... Oye, no intentes modificar el, yo qué sé, el servidor que tienes para que haga no sé qué cosas, ¿no? Colócate un adaptador y a lo mejor si el proceso que tiene main, principal, te está escribiendo las cosas en un sitio, pues el adaptador que las coja de ese sitio y las transforme a lo que necesita ese patrón homogéneo para monitorizar. Claro. Es algo parecido al SiteCard, pero realmente no se está comunicando, o sea, no es algo que va en el proceso general, ¿no? Con el SiteCard consigues un proceso más complejo a base de varios contenedores diferentes. Con este lo que estás consiguiendo es adaptarte a una cosa para la que el contenedor principal no está preparada, pero sin necesidad de modificar el contenedor. Perfecto. Vale, pues ya vamos a un nivel más, ¿vale? Los patrones de comportamiento, ¿vale? Y ahí ya se mete más en ver cómo es la gestión del ciclo de vida, ¿no? Depende del tipo de trabajo que quieres ejecutar en el contenedor, ¿no? Ahí, pues, tenemos procesos batch, que corren hasta que se acaba la tarea. Otros que van, pues, ejecutándose periódicamente. Daimons, Singletons, ¿vale? Hay bastantes descripciones allí en el libro de diferentes partners de estos, ¿no? Daimons que se ejecuten en todos lados, ¿no? Hay que seguir pensando. Los Singletons que se ejecuten en todo lo contrario, ¿no? Sí. Ahí para todo el gusto, para todo el gusto. Entonces, aquí en el top 10 empieza con el batch job, ¿vale? Batch job, normalmente, a ver, los contenedores no están pensados básicamente, o se pensaron básicamente, pues, para ejecutar tareas largas, ¿no? Oye, pues, mi servicio web, cosas que no acaban, ¿no? O que no deberían acabar. Cosas que están ahí. A la espera, exacto, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros necesitamos hacer algunas acciones que, oye, empieza esto y acaba, ¿no? O sea, házmelo todo de seguido y adiós. Buenas noches, ¿no? Entonces, ahí... No pasa nada porque réplicas vaya a cero, ¿no? Claro, claro. Entonces, Kubernetes, pues, ofrece la fórmula esta de los batch jobs, ¿no? Tal vez que se inician y se acaban y ahí, pues, te da diferentes opciones, ¿no? Pues, ¿cuántos pods se deben ejecutar y completar correctamente, pues, para acabar el job? Pues, cinco, yo que sé, ¿no? Y opciones para decir, bueno, y los puedes ejecutar paralelamente de, pues, dos, tres, ¿vale? Yo que sé, se me ocurren los ejemplos típicos de tengo que procesar n registros de una base de datos porque, bueno, se tiene que hacer, ¿no? ¿Sabes? En forma batch o crear, yo que sé, citas previas, enviar correos o cosas que no se tengan que hacer en el momento, pues, me lo hago en procesos batch que yo tengo estipulados que se corran un momento o periódicamente, ¿no? Pues, pues, ahí está. Después entra ya ahí en cosas más durillas, ¿no? En cosas de, hostia, tenemos que afrontar diferentes escenarios, ¿no? Y ahí está el tema de Stateful Service. Sí, al final habla un poco de eso, ¿no? Habla un poco de que todo esto es maravilloso, muy bonito todo, pero llega un momento en que, ah, amigo, tu servicio es maravilloso o tus 150 microservicios maravillosos, al final van a llegar a un momento en que van a requerir algo Stateful. Necesitas guardar estado esto. O sea, una aplicación mola mucho, pero si al final cuando vas a mitad de juego te digo, al día siguiente te digo, no, empieza otra vez. Empieza otra vez que no me acuerdo de nada. Eso ya no mola. Eso no mola. ¿Y qué pasa con estos servicios que necesitan estado? Pues, claro, ahí te defino. Oye, pues, los piensas como, yo que sé, como servicios que tendrían un Replicate Set a uno, ¿no? O, yo que sé, tipo base de datos, pero, bueno, ahí pueden pasar cosas, ¿no? No muy agradables. Entonces, no pensar en esos escenarios. Lo que hemos hablado a veces, Juanjo, ¿no? De, oye, se me cae un nodo y esto se levanta en otro lado. Oye, mal, ¿no? Esto no... No contaba con esto. Sí, no contaba con esto. Con lo de Replicate Set a uno no me soluciona nada, ¿no? Vamos a pensar algo más. Y, pues, va, pues, va este pattern, ¿no? Va de cómo solucionar estos problemas de aplicaciones o servicios en global de varios microservicios en que al final necesita, ¿no? Este estado state, ¿no? Este state fund. Y habla de la parte del almacenamiento, ¿no? Que ahí más o menos está la cosa clara porque están los persistent volume claim de Kubernetes que te ofrecen volúmenes que no mueren con el contenedor, sino que van más allá, persisten aunque el contenedor muera, con lo cual, pues, los datos, en este caso, por ejemplo, una base de datos, pues, no se perderían. También habla de la red, ¿no? Para la hora de tener persistencia en lo que es la red a la que te conectas. O, digamos, tener un entorno de red controlado, ¿no? Exacto. No que te cree redes particulares cada vez que se arranca, ¿no? Sí, porque puede ser que lo que tengas ahí corriendo necesite tener bien identificados los otros nodos. O sea, no todo lo puedes dejar en manos de Kubernetes. Y habla también de la identidad de red, ¿no? Incluso, bueno, cuando levantan las réplicas, ¿no? En Kubernetes, pues, digamos que se levantan todas a la vez y de forma un poco aleatoria. Y lo único que tiene en cuenta, pues, es un número secuencial, ¿no? Pues, réplica 1, réplica 2, réplica 3, etcétera. Entonces, aquí habla, pues, de eso, de intentar que se puedan levantar en un cierto orden y apagarse en el orden inverso para mantener un poco la coherencia y la identidad de cada uno de los... de la distancia o réplica que puedas tener en el cierto servicio. Este es, yo lo veo es, como no vivimos en el mundo ideal, pues, todo esto se tiene que pensar, ¿no? Después también nos pasa con los service discovery patterns, ¿vale? Que ahí, pues, bueno, pues, nos va explicando, ¿no? Cómo los clientes pueden acceder y descubrir instancias que proveen los servicios de aplicación, ¿no? Kubernetes, pues, nos da varios mecanismos, ¿vale? Y dependen de, pues, de dónde estén ubicados, ¿no? Los productores o los consumidores de esos servicios. Si están dentro o fuera del cluster y tal, ¿no? Sí, tiene que ver desde lo más fácil, ¿no? Que es que está todo dentro del cluster y, pues, ahí Kubernetes te ofrece desde variables de entorno, ¿no? Que te dicen cuál es la IP o cuál es el nombre del servicio. Incluso puedes hacer consultas al DNS virtual que te pone... Virtual, ¿eh? Claro, claro. Que ahí preguntas por un nombre y te lo resuelve rápidamente. Hasta cosas más complicadas, ¿no? Puedes tener, por ejemplo, nombrar de una manera determinada servicios externos, pero internamente. O sea, para un pod de dentro puedes declarar un nombre particular que en realidad esté conectándose con un servicio de fuera, externo al cluster. Y luego ya donde empiezan ya los saltos mortales es cuando quieres acceder desde fuera a servicios de dentro. Sí. Que ahí también tienen el note pour, el low up balancer y el immersion, ¿no? Eso ya es, eh... Ahí empieza ya el rock and roll. Exacto. Pero bueno, están ahí y, pues, estos patrones te van recomendando qué usar en cada caso y lo que debíais tener en cuenta, ¿no? Pues que las cogen uno o el otro. Y ya vamos a los higher level, ¿vale? ¿Ya? ¿Ya estamos en los higher level? Sí, claro. Nos dejamos la mitad de cada uno, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Estamos en los top ten, ¿no? O sea, hay unos cuantos de cada uno. En los higher level, pues, ahí ya... Yo ahí lo veo... Me lo he tenido que leer tres o cuatro veces, ¿sabes? O sea... Porque a la primera se me hacía duro. A esos son higher level. Sí. Quizás no había leído tanto alguna cosa para grabar un episodio de podcast, ¿eh? O sea, así te lo digo. El problema es que no hay Wikipedia de esto, si no... Claro. Pon, Wikipedia. Higher level patterns, cohenete. Bueno, en esta categoría, ¿vale? En el artículo habla de dos, ¿no? Y dos que vienen bastante... Están bastante relacionados. Primero es el que llama controller, ¿vale? El controller lo tiene como un patrón que se basa, pues, en... Monitorear y mantener activamente el conjunto de recursos que tiene Kubernetes, ¿no? Que hemos declarado en un estado concreto, ¿vale? Ahí se basa, pues, en aprovechar esta naturaleza que tiene declarativa, ¿vale? Por ejemplo, lo normal, ¿eh? Que es que yo no voy dándole a crear nuevos spots, ¿vale? Sino que, pues, lo que hacemos, se declaran, necesito este, ¿no? Pues, de esta imagen, tres, ¿no? Que estén, pues, por siempre activos. Y es el mismo, los mismos controladores de Kubernetes que están vigilando, comparando y si ven que hay diferencias, pues, actuando, pues, para que eso se corrija, ¿vale? Si yo te he declarado tres, pero ahora ve como solo que tengo dos, pues, voy a levantar uno, ¿vale? Cosas así. Efectivamente. Entonces, este patrón lo que intenta es, oye, pues, aprovechamos eso y lo explotamos esta característica para llevarla más allá, ¿no? Y aprovecharla para nuestras aplicaciones, ¿vale? Y ahí podemos, pues, hacer, crear nuestros propios controles para hacer cosillas basándonos en, pues, esas declaraciones que hay en los ficheros, ¿no? De... El ejemplo más claro lo tienes con lo que hemos hablado hace un momento de los ingres, ¿no? Que ese es un ejemplo claro de controlador, ¿no? Ahí tú tienes un recurso definido en Kubernetes que es un ingres que vale para lo que vale, que es poder balancear o acceder de fuera a un servicio que está dentro del clúster. Pero tú puedes implementar diferentes controladores que se encarguen de llevar a cabo eso. Entonces, pues, por ejemplo, un controlador ingres basado en Nginx, pues, lo que hace es darte ese acceso a través de... desde el exterior hacia tu servicio interno basándose en un... en un contenedor con Nginx, ¿no? Pero puede haber otro tipo de controladores, pero al final el recurso del ingres es siempre el mismo. Luego tú, con anotaciones, con labels, con ciertas cosas que puedes poner en los recursos que ya per se define Kubernetes, pues, puedes alterar levemente esos controladores, ¿no? Pero no puedes hacer mucho más allá porque la definición al final del recurso la controla Kubernetes, ¿no? Exacto. Y después está el otro patrón, ¿no? Que es el operator. Claro, que ahí ya lo que hemos dicho. Oye, se te queda corto el tema del controlador porque al final... Yo es que quiero definir una cosa que se parece mucho a un pod, pero no me gustaría. Sí, pues, bueno, es una vuelta de tuerca más del controller, ¿vale? Sería la definición... sería el patrón controller, ¿no? Pero ahí vamos a usar lo que se llaman los custom resource definitions, ¿vale? Para encapsular, pues, esa información específica de la aplicación, ¿vale? Ya no solo hablar de cosas Kubernetes, sino algo ya, cosas más detalladas de la aplicación, ¿no? Entonces, pues, variará su funcionamiento, ¿no? Sus comprobaciones, su forma de actuar, por parámetros más concretos de la aplicación. Y operadores en Kubernetes tienen para todo, para cualquier cosa. Sí, de hecho, de hecho, ahora buscando, ¿no? Estábamos mirando esa operator hub junto a I.O., ¿no? Y ahí tienes, pues, bueno, un montón, ¿no? Casi para todos los... Para cualquier cosa que se te ocurra, sí. Spark, Splunk... Bueno, veo que hay para casi todas las cosas, ¿no? Pero bueno. Y no sé, bueno, ¿qué te parece? A mí, cuando has dicho al principio que, bueno, que es que hay patrones para todo, ahí si no sacas patrones tal, a mí me ha hecho gracia porque el libro hace referencia también a un manifiesto. Si ahí es cuando ya he dicho yo, bueno, esto es magnífico, o sea, puede ser que necesites patrones para todo, pero manifiesto, bueno, por favor, si no tienes un manifiesto no eres nadie. O sea, y he hecho esta referencia al manifiesto 12 Factor A. El manifiesto de, que no sé ni cómo traducir eso, 12 Factor, 12 Factores, las aplicaciones con 12 Factor A. Sí, bueno, esto es porque el manifiesto tiene 12 puntos, o sea, no nos engañemos. Entonces, bueno, pondremos el enlace al manifiesto, tampoco lo vamos a leer aquí, pero bueno, habla de ciertas características que tiene que tener cualquier aplicación que se despliegue en este tipo de entornos, ¿no? O service, application, o sea, software as a service, sí, perdón. Y bueno, lo dejaremos para que lo veáis, ¿vale? Pero bueno, al hilo de eso, a mí se me ha ocurrido que, como, por favor, no vamos a tener nosotros un manifiesto. ¿Qué me estás contando? Hombre, por favor, o sea, el peo un manifiesto. Peo un manifiesto, pero... Sí, o sea... O sea, has llegado a la conclusión de que todo tiene que tener un manifiesto y tú vas a meter un peo un manifiesto. Claro, el peo un manifiesto que va a haber un antes y un después de este manifiesto. Entonces, yo ahora te voy a leer el manifiesto que, por supuesto, como no puede ser de otra manera, el manifiesto tiene 12 puntos, claro. O sea, tiene cuatro principios y 12 puntos. Es más basado en Agile y manifiesto, ¿vale? Somos más de manifiesto del original. ¿Vale? Pero bueno, aquí voy a leerte el manifiesto para que... Pero ya está publicado... Tú no lo has consensuado. No, no, no. La semana pasada estuve en Sidney City. ¿A ti no te llegó la invitación? No, no, claro, no. Es que llegó a ti y al otro componente de Peum, del Twitter, no llegaría, ¿no? Pero no me cuerdas, Juan. No te cuerdas. Bueno, pero yo creo que vas a estar de acuerdo porque defendía a muerte toda tu visión de lo que es esto. Vale, vale. Vamos, vamos a ver. Venga, va, claro. Peum manifesto. Dice, estamos descubriendo formas mejores de hacer un podcast sobre tecnología, tanto por nuestra propia experiencia como escuchando podcasts de terceros mucho mejores que Peum. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar a personas expertas en un tema sobre cuñados que opinan de un tema sin gracia. Un micrófono integrado en un portátil sobre un micro externo USB del AliExpress. Un comentario en iVoox sobre 100 comentarios en Apple Podcast. Y la comunidad Slack de Peum sobre cualquier episodio de cualquier temporada. Bueno, vale. Aquí está claro, ¿no? Sí, 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 sí. Además, hemos definido los 12 principios que dictarán el rumbo de este podcast en futuras temporadas. Y, ¿por qué no? Sentarán las bases de lo que denominamos aquí y ahora la MOP o programación orientada al manifiesto. La M que te pensabas que era otra cosa, ¿no? Sí. No, está en inglés. Manifiesto Oriente Programming. Vale, vale, vale. Aquí van los 12 principios. Ojo con esto. Grábenselo a favor. Principio número uno. El código fuente está ahí para alimentar a guija. Procura tener mucho y abundante. Vale. Segundo principio. Utiliza siempre el framework de moda. Pero cuando lo cambies, hazlo por otro que tenga un logo mejor. No tienes por qué soportar una pegatina fea en tu portátil. Bueno. Está claro. Bueno. No sé. Es que, a ver, viendo según qué pegatinas, sea el papuco o... Vale. Tercer principio. Vale, vale. Tercer principio. Hoy día es imposible hacer software sin dependencia. No escatimes en librerías de terceros. Cualquier línea de código de otro es mejor que la tuya. Invócala. Vale. Esto me parece perfecto. Sí, sí. Ya te he dicho que fui con tu... O sea, tenía claro lo que tú buscabas. El cuarto principio es que una capa HTML se vea en su sitio en cualquier resolución es cuestión de suerte. No malgastes tu tiempo aprendiendo CSS. Esto deja muy mal lugar a los dos últimos episodios. Eso... Bueno. Venga, va. Tíralo, tíralo. Venga. Siguiente principio. HTML tiene muchas etiquetas, pero todas hacen lo mismo que Diz. Salvo spam. Salvo spam. Que debes usarla cuando la suerte no te acompañe. Se está quedando un poco duro este manipulador. Esto no va a caer, no va a caer. Espera que quede un punto. El punto sexto. Ser ágil es maximizar el trabajo no realizado. Termina tú de completar este principio. Esto lo hablamos. Esto lo hablamos una vez, ¿no? Esto es uno de los doce principios ágiles, ¿no? Bueno, no exactamente. No exactamente. Bueno. Hablaba de maximizar el trabajo que no... ¿No? Que no se hacía, ¿no? O que no se tenía que hacer. Yo debajo del extremo. O sea, en P1 hay que debajo del extremo. O sea, aquí lo que hay que maximizar es no hacer nada. Aquí el... Sí. A ver, esto lo cumplimos bastante. Es lo que se viene a hacer la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Correcto. Vale. Punto número siete. Utiliza siempre un lenguaje de programación con el que no te sientas cómodo. Y piensa en la persona que tendrá que mantener tu código en el futuro para superar los malos ratos con una sonrisa. Sí. Hombre, y si puedes, piénsalo después, cuando ya lo esté manteniendo. De vez en cuando para llegar otro día. Punto número ocho. El código legado es una bendición. Cualquier cosa que no funciona es culpa de la deuda técnica. Y cualquier cosa que funciona es gracias a aplicar el sexto principio. Sí, sí. El de no hacer nada. Sí. Ahí le puedes echar, echar, oye, pues que al final, piénsate, igual luego vamos a cambiar todo. Punto... Igual se deja ahí. Sí, sí, sigue, 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 sigue. Punto número nueve. La filosofía de Bob es el anticristo. Lucha para erradicarla de tu día a día. Exige que cada cómic que hagas vaya a producción en minutos y desaparecerá de inmediato. Bueno, no sé, ahí ya estás entrando en tema... Hombre, es que no me quiero dejar a nadie. O sea, quiero... En todos los puntos. Punto número diez. Las bases de datos no SQL no son de fiar. Desconfía de cualquier software que almacene la información de una forma que sea comprensible para ti. Vale, vale. Correcto, correcto, bien. Vale. Punto número once. O principio número once, mejor dicho. Utiliza y diseña siempre microservicios, pero no utilices ni despliegues nunca contenedores. Antes o después, alguna de las dos cosas pasará de mola. Bueno. Ahí ya... Afinando bien. O sea, si lo seguimos todo, ojo, nos agrega un futuro... No, pero vamos a ver. Bueno, bueno. Es que el manifiesto peón... O sea, hay que entender que lo que hace es no seguirlo. Vale, vale. Creo que era bastante obvio. Y el último principio, escucha todos los podcasts sobre tecnología que puedas, y especialmente los que no cumplan este manifiesto. Pues está bien. A nosotros nos descartan, ¿vale? Ahí está. Perfectamente. Pues perfecto, ya tenemos. Esto lo vamos a colgar, ¿no? Se va a quedar como página fija ahí en... No sé, no sé. Pero, hombre, yo... Ya me duele que no te invitaran a Stanley City, pero... Llegaste a un acuerdo muy rápido, ¿no? Sí, prácticamente... O sea, no... No hubo casi ni discusión. Ideal. Ideal. Pues ahora lo colgaremos allí y así que todo el mundo empiece a adoptar este manifiesto. A evangelizar. A evangelizar. A evangelizar, ¿no? Pues perfecto. Pues ya está. ¿Y tú y yo qué? ¿Qué hacemos? Pues nada. ¿Acabamos episodio? Acabamos episodio. Acabamos temporada. Acabamos el podcast. Cerramos. Lo dejamos en toro alto. Vamos a buscar un... No sé. Oye... También podemos hacer eso. Yo... Claro. Ahora... O sea, que acabamos episodio está claro. Que acabamos temporada, podríamos decir que también. ¿Vale? O sea, si estáis oyendo esto... Ha llegado verano. Y se acabó. ¿Vale? Entonces queda la... De si se ha acabado el podcast o no. Hostia. Avísame porque el título del episodio... Lo mismo hay que cambiarlo. Le puedo llamar... Bien. ¿Sabes? Bien. Pues... Pues sabes que te digo... Que... Oye, pues mira. Lo vamos a acabar aquí. Cuatro temporadas son suficientes. ¿Vale? Y siempre podemos volver... Con una reposición o con un... ¿No? O sea, con un... Con lo que sea de aquí un tiempo. Diciendo que volvemos. Y grabamos dos episodios. Nos cansamos y lo cerramos. ¿Vale? O sea... Pues entonces espera que... Le había puesto ya Dien al título del episodio. Le voy a poner Dien con interrogante al final. Pues vale. Pues hasta aquí las cuatro temporadas de Programa es una mierda. Sin previsión de una quinta. Y... Pues nada. Aprovechamos. Me refiero esto. Pero... Vamos a ver qué pasa, ¿no? Nada. Nada. Sobre todo, pues... Pues como puede ser que sea la última vez que nos oyáis. Pues haceros mucho a todas las personas que habéis estado escuchando el podcast, ¿vale? Desde el inicio en el 2017. Que esa primera temporada cortita de los cinco episodios en verano. Y las siguientes a todas las personas que han venido por aquí. Que nos han contado un montón de cosas súper, súper, súper interesantes, ¿no? Que subieron el nivel, ¿no? Y... Lo pusieron donde tenía que estar. Sí. Y... Y bueno. Y de que de aquí estamos... Ha sido un proyecto del que estamos súper contentos, ¿no? Y quizá, pues ahora fuera coña será el momento de también cerrarlo, ¿no? Que es un momento en el cual, pues aún estábamos publicando. Que no había problemas, ¿vale? Que quizá si lo extendemos más, pues ya sería contraproducente. Y de aquí, pues eso. Han surgido muchas cosas que, bueno, pueden seguir continuando. Como es la comunidad de Programa es una mierda. Que es un canal de Slack que tenemos. Que eso ya va rodado solo, ¿vale? En la cual, pues se va metiendo gente. Se organizan eventos. Se organizan hackatones. Conferencias. Todo esto va a seguir de momento. Y nada, de momento, pues lo que le damos apagón es al podcast. No sé, algo más, Juanjo. Yo qué sé. Yo ya... Ha sido un placer. Pues sí, ha sido un placer. Inmenso y largo. Pues nada, ya nos veremos en otros tipos de eventos. Muchas gracias y hasta luego. Chao. Somatic escape. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.